Bueno, estamos en el Centro de Cuidado Infantil, Madre Teresa de Calcuta. Estamos con Silvia Llanos para hablar un ratito con ella. Silvia, buenos días y gracias por recibirnos. Buenos días y bienvenidas a ustedes. Bueno, contanos un poquito sobre este proyecto, porque el lunes fue el Día Internacional del Niño, el 20, en realidad el día martes, y ustedes estuvieron preparando y están preparando un proyecto muy lindo, ¿verdad? Sí, en realidad la inspectora nos dijo que teníamos que trabajar sobre los derechos el Día Internacional del Niño. Entonces, ¿en qué pensamos? En trabajar los derechos de los niños. Entonces estuvimos toda una semana trabajando, se les envió, se trabajó con los padres, ¿no es cierto? Hicieron dibujos, pintaron en familia, después pusimos todos los dibujos acá. Esos dibujos ahora los tenemos todos para hacer como una exposición. Ah, mira, qué lindo. Porque después esos dibujos también los vamos a repartir en los negocios, donde están todos los derechos de la gente. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir, y yo para el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche el mío Y además también hay muchas frases que estuvieron comprometiendo, no sé si instituciones, nosotros como medio, por ejemplo, también estuvimos participando con frases Sí, quisimos hacer también como un cierre general y dar la participación, porque nuestra institución, nuestro espacio es abierto, digo yo Y muchos vienen y participan y están con nosotros, entonces también quisimos que tanto instituciones, clubes, colegios, los medios de comunicación, la televisión, las radios Que estuvieron presentes, de qué forma entonces fui y les hablé, que nos escribieron una frase relacionada a los niños A los niños, claro Entonces sí, muy buen cuoron, participaron, re bien, así que hicimos un colac en un pizarrón y pusimos todas las frases ¿Cómo respondieron las mamás, los papás? Recién decías que también le dieron participación a ellos, ¿cómo han respondido ellos? No, no, bien, cuando se refiere a los niños, viste, ellos están siempre presentes Y ahora, te digo, hacemos el lunes a las 7 y media de la tarde, vamos a hacer un cierre acá Supuestamente hasta ahora estamos tratando de que ellos practiquen una canción Vamos a ver qué sale de todo esto Es decir, vamos a hacer la exposición donde trabajaron todos los niños La exposición donde están las tarjetas con las instituciones Vamos a hacer, vamos a pasar un video que hicimos, donde también nosotros hablamos de los derechos Claro De los niños Y también una canción donde Alejandra Miglia nos va a ayudar Que es la canción que canten los niños Nos va a ayudar con el lenguaje de señas Ah, qué linda También En el estribillo, aunque sea, viste Claro, claro, claro Y hasta ahora lo va a cantar una mamá, que es Tamara Thomas también Ella va a cantar la canción Claro Y también está la idea, hay cinco jóvenes de intercambio Le comenté a uno, no saben ni ellos todavía Si quieren participar, entonces diríamos una frase en español Y ellos a cada uno de esas frases de los niños la dicen en sus idiomas En sus idiomas, mirá qué lindo Initales, en norueve, italiano Claro, mirá qué lindo También está la idea esa Claro ¿Esto es a qué hora? Esto es, supongo, más allá de los papás La invitación es para todo el público en general, me imagino, ¿no? El lunes a las siete y media, acá en nuestro espacio Claro ¿Esto ya es cierre de actividades o simplemente cerrar, digamos, este proyecto únicamente, Silvia? Y un poco lo queremos hacer como cierre también Porque ya llega diciembre y hay niños que ya no vienen porque ya están sus hermanos en la casa Entonces ya se quedan con ellos Ya vienen menos niños, ya se baja el número Claro Y ya están muy cansados Los chiquitos ya no se puede trabajar o hacer algo porque están muy cansados Aunque los padres a veces quieren una fiesta Pero, viste, llega diciembre y está todo Y fiestas hay muchísimas, ¿no? Muchos de ingreso Los jardines de infantes también están con sus actividades y cierres Entonces no queremos cansarlos Y hacerlo algo simple, sencillo, viste, que los niños son muy especiales Tienen muy poco periodo de atención Entonces no queremos tampoco hacer algo muy grande ¿Qué pasa en el verano, por ejemplo, con el tema del comedor? Porque ustedes también, a muchos chiquitos, los albergan para pararles el almuerzo aquí, ¿no? Sí, nosotros cerramos mitad de enero O a veces todo enero, depende Entonces no le hablamos a ese tema Pero si hay una familia carenciada Se les ayuda con una caja, con las cajas de mercadería Con las cajas de mercadería Sí, sí, y si no, los otros niños no tienen problema Claro ¿Qué evaluación se hace lo que dejó este 2018 aquí en el Centro de Cuidado Infantil? Sí, este año fue muy bueno Lo que veo es que muchas madres están trabajando Casi todas las madres que traen En otros tiempos no Venían, pero las mamás no trabajaban Este año creo que salieron más planes o más trabajo Entonces ellas tienen que salir a trabajar Y por supuesto, nosotros les ayudamos Para que salgan, que vayan a... Claro Están necesarios hoy día, ¿no es cierto? Claro Pero, y también hicimos reuniones Es más, tenemos reuniones programadas todavía Nos falta la de comida de verano Y también con el odontólogo, quizás, Freddy Claro Que nos venga a dar una charla Ah, o sea que todavía les quedan algunas actividades de acá a finalizar Tenemos pendiente de eso, esperemos lograrlo en diciembre hacerlo Claro, claro Y tenemos inspectora Tuvimos dos capacitaciones este año Es la primera vez No lo habíamos tenido antes Y tenemos un grupo Y estamos relacionadas con otros centros Claro De toda la, acá de la provincia De nuestros más cercanos pueblos Y bueno, intercambiamos Y nos pasamos fotos Cómo trabajamos Cómo hacemos los proyectos Nos tiramos ideas Y nos ayudamos entre todas Nada, agradecerte No sé si queda algo por decir Algún mensaje Para la mamá, para los papás De los chiquitos que han venido a lo largo de todo el año Si no, felicitaciones Y las seguimos en cualquier momento Si no, yo cuando se haga la otra reunión Te aviso Para que le hagamos propaganda Porque me parece muy interesante La cocina de verano Y por las enfermedades Claro Entonces, para prevenir también Porque está la doctora también trabajando La nutricionista Y ellas explican bien Entonces, si llegamos a hacer todas esas reuniones Los vamos a llamar de nuevo Por supuesto Y va a ser un placer A disposición Y muchas gracias por este tiempo Y felicitaciones por este lindo proyecto Gracias a ustedes por participar Y por venir a visitarlos